Construir algo que te dé sonido real y te pueda hacer crear música a las demás personas realmente te engancha muchísimo. Las personas que tocan con nuestra guitarra, salen a un escenario, hacen un buen recital y sea un éxito para él. Independientemente del precio, si se llega a esa definición y a ese lugar, para mí es la mejor guitarra que he hecho, es de la que más orgulloso puedo estar. Me solicitan guitarra muchas personas de flamenco. Yo tengo una referencia a Antonio Rodríguez, que para mí me ha ayudado muchísimo y es una gran persona del pop. Antonio Orozco, que llevamos mucho tiempo con él y eso, y realmente hay bastantes artistas. Hemos metido un poquito en el rock con Herman Rabelbein, con Cori, con José Antonio, con bastantes artistas de los antiguos Scorpions. Se ha hecho una gira internacional y ahora va a salir un DVD bastante importante. Muchas se hacen por encargo. Veo su música, veo su forma de crear y así le hago los matices al instrumento para que se encuentre más cómodo ahí dentro del instrumento. Yo he construido unas 150 o 200 guitarras al año. Se han vendido desde que hay guitarras para todas partes del mundo. En Francia hay varias tiendas que nos venden guitarras, en Inglaterra hay también una, en Alemania hay dos y en Estados Unidos también hay zonas, diferentes zonas donde se vende y por supuesto Japón. Estoy haciendo algo diferente, estoy dando mi sello, estoy investigando mucho en los sistemas amplificados, estoy inculcando a mi hijo en el oficio, pero a saber si sigue, ocho años. Pues me encanta, todos los sábados se viene conmigo, un orgullo, un orgullo. Mi sueño es dentro de 15 años seguir viviendo de la guitarra, seguir viviendo del taller por supuesto y por supuesto estaría aquí, de aquí nadie me moverá.